De la comunidad, de las personas, de las empresas incluso, invitamos a los empresarios para que ellos se acerquen a nosotros y de alguna forma planteen, mire, quisiéramos que desde su unidad de I+, D+, I puedan ayudarnos a revisar o a entender estos procesos, a mejorar estos procesos o incluso a desarrollar nuevas tecnologías o a aplicar nuevas tecnologías para el desempeño de las actividades en sus empresas. Esa que usted dice, licenciado, ¿cuál es el beneficio que tiene nuestra Universidad Gerardo Barrios con esta unidad que usted dirige? Hay varios beneficios. Podemos comenzar mencionando en que una de las intenciones de la unidad es la transferencia. La transferencia. Todo lo que nosotros hemos adquirido a lo largo de la historia de la universidad en cuanto a investigación, en cuanto al conocimiento que se está adquiriendo, incluso lo que se está haciendo en este momento, todo eso se va documentando y lo que queremos de alguna forma es transferirlo, llevar este conocimiento adquirido a las empresas, a los hogares incluso, hay aplicaciones de domótica que se están automatizando tareas para los hogares. Entonces queremos hacer una transferencia, eso por un lado. Por el otro también es de pensar que la institución invierte y al invertir, lógicamente, de alguna forma tiene que haber una retribución de esa inversión y por lo tanto se entra en una negociación con la persona o con el empresario que necesita que se le desarrolle algún tipo de aplicación. También conocemos que su unidad y su equipo de trabajo forman parte de la red de instituciones de educación superior Ríez. Entonces, cuéntenos los logros que han tenido ustedes con parte de esta unidad y ser parte de Ríez. A nivel de las relaciones que hay con otras instituciones, sobre todo de educación superior, que en esto pues Ríez, instituciones de educación superior, se ha obtenido mucho. Uno de los principales logros es el acercamiento con la gente que está fuera de nuestra zona de influencia, en el sentido de que tenemos relaciones con universidades de San Salvador, Santa Ana, Son Sonate y otros departamentos que tienen también su propia experiencia y esa experiencia de alguna forma es compartida. Eso por un lado, por el otro hemos logrado conseguir capacitaciones para nuestra gente, diplomados en investigación, cursos de investigación, talleres. Entonces, estamos participando ampliamente con las otras universidades de tal forma que lo que se pueda obtener en común también pueda ser aplicado o transferido para las empresas o para los hogares, para el público en general. Recuerden que todo lo que nosotros podamos captar y que sea de beneficio para una comunidad, entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible de hacer la transferencia, transferencia tecnológica. Hay mucho de lo que nosotros ya hemos desarrollado que lo tenemos todavía, que no lo hemos logrado sacar al público. Entonces, lo que intentamos es llevarlo, llevarlo, ¿verdad? Y la relación incluso con otras universidades nos está abriendo ese espacio para comunicarlo, para mejorarlo o inclusive para transferirlo con ellos. Licenciado, cerrando este espacio de Campus UGB, las proyecciones de su unidad. Estamos a punto de comenzar un nuevo ciclo, 02-2013. Vamos al 2014. Nuestra universidad cumple 32 años y estamos proyectándonos hacia adelante. ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene como unidad de investigación? Nuestra misión institucional habla de la gestión del conocimiento y estamos bajo esa línea emprendiendo acciones. Se ha abierto la editorial UGB, con la cual pretendemos difundir lo que se está haciendo, difundirlo en revistas, en libros, en artículos, etc. Una de las proyecciones es darle vida a la editorial, de tal forma que incluso aprovecho para invitar a los docentes o al público en general que tiene un libro y que por alguna u otra razón no lo ha podido publicar. Tenemos las puertas abiertas para hacerle una realidad a ese proyecto. Eso por un lado. Por el otro, pensamos también seguir trabajando con el desarrollo de nuevas aplicaciones. Vamos a trabajar con dispositivos móviles. Tenemos un tema de emprendimiento. Estamos también trabajando con software libre. Es decir, estamos proyectándonos a que todo lo que hagamos pueda de alguna forma también ser transferible. Estamos también pensando en proyectos muchísimo más grandes que por supuesto en su momento los vamos a lanzar para que sean del conocimiento público. Por el momento estamos madurando cada uno de los proyectos que se están presentando. Le digo proyectos con inversiones arriba de los 500 mil dólares, lo que implica por supuesto que no son proyectos pequeños, proyectos que inclusive podrían ameritar millones de dólares para echarlos a andar. Y estamos buscando ese tipo de lanzamiento. De alguna forma la proyección es grande porque no queremos quedarnos solo con la investigación institucional que se ha estado haciendo, sino que queremos proyectarnos a más. Queremos llegar más lejos e incluso presentar soluciones. Perfecto. Ahí están nuestras proyecciones de la universidad. 32 años han sido de mucho conocimiento y lo que ha explicado el licenciado Corea son las proyecciones que tenemos, más y más proyecciones desde la Universidad Gerardo Barrios. Licenciado, agradecerle la oportunidad de estar con nosotros en Campus UGB. A la orden, gracias a ustedes, licenciado Fray, y a toda la comunidad que ve este espacio, invitarlos que también visiten a la Universidad Gerardo Barrios. Así es que nosotros en el reportaje de esta semana de Campus UZULUTAN vamos a una pausa y ya regresamos en Campus UGB porque recuerde que nosotros somos líderes en gestión del conocimiento. Mi universidad está en San Miguel y UZULUTAN formando los mejores profesionales de toda la zona oriental con sus facultades, ciencia y tecnología, ciencias jurídicas, ingeniería y arquitectura, ciencias empresariales, ciencias y humanidades, con carreras diversas para vocaciones diversas. En arte, cultura y deporte somos los más destacados a nivel nacional e internacional. Aquí está mi futuro. Sé dónde estoy. Sé quién soy. Soy UGB, líder en gestión del conocimiento. Claro, me descale. Nada de conversión. Sonja de conversación. Por primera, Chinas de profesores散 evolved, a salud más de 케ib. Sonja de conversación. Sonja de conversación. Sonja de conversación. Estamos en Campus UGB y estamos siempre en el reportaje de esta semana conversando con personeros de nuestra Universidad Campus Usulután. Y está con nosotros el licenciado Salvador Manzanares, él es profesor a tiempo completo de la Facultad de Ciencia y Tecnología y presidente de Coordinadores de Carrera de nuestra Universidad. Licenciado, bienvenido a Campus UGB. Muchas gracias por la oportunidad de estar con nosotros y es un gusto nuevamente que nos visiten a este maravilloso campus de nuestra Universidad Gerardo Barri. Licenciado, nuestra Universidad está por cumplir 32 años en diciembre de este 2013. Hemos proyectado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero quisiéramos hablar en esta oportunidad del Campus Usulután. ¿Con qué contamos acá en el Campus Usulután? Bueno, la ventaja de ser del Centro Regional de Usulután es su ubicación geográfica prácticamente. Efectivamente, estando en el departamento de Usulután, pues nuestros estudiantes de cerca, los municipios como Santa Elena, Jiquilisco, Santiago de María, pues les toca venir cerca, no tienen que viajar tan lejos. Entonces, es una de las bondades prácticamente de nuestro centro regional. Nuestra infraestructura muy adecuada para las carreras que impartimos, nuestras canchas de fútbol, nuestras canchas de básquet, nuestra infraestructura en biblioteca, nuestros laboratorios de cómputo. En todos estos años, pues han tenido grandes mejoras. Todos los años prácticamente se realizan innovaciones en nuestros laboratorios, en nuestro proceso de calidad, en nuestra preparación de profesores. Eso es muy importante, la preparación de nuestro personal administrativo y eso es lo que le apuesta día con día a nuestra Universidad Gerardo Barrio. Y especialmente, pues en el Centro Regional de Usulután. Creo que esas ventajas que tenemos como campus UGB Usulután, que les ha explicado el licenciado Manzanares, son importantes que usted las conozca y conozca nuestro campus UGB Usulután. ¿Qué carreras encontramos aquí, más o menos, las carreras que tenemos nosotros de campus acá en Usulután? Nosotros en el Centro Regional de Usulután, por el momento, tenemos cinco de cuatro facultades. Tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas, que tiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Tenemos la Facultad de Ciencias y Tecnología, que agrupa cuatro carreras. Dos carreras técnicas, que es el técnico en programación de computadoras y el técnico de ingeniería en sistemas. También tenemos la licenciatura en computación y la ingeniería en sistemas, que es la carrera más reciente. Desde el 2006, contamos con esta carrera de ingeniería en sistemas, pues ya ha tenido mucho agua. Y las otras dos facultades son la Facultad de Ciencias y Humanidades, que agrupa las carreras del técnico bilingüe y la licenciatura en idioma inglés. Así como también los profesorados en inglés y en educación básica. Y también tenemos la Facultad de Ciencias Empresariales, que agrupa las carreras de licenciatura y administración de empresas, el técnico en mercadeo y el técnico en contaduría pública, además de la licenciatura en mercadeo. Como podemos ver, tenemos variedad de carreras muy importantes hoy en día, que la sociedad está exigiendo profesionales. Y nuestra universidad, con el modelo educativo que se basa en competencias, pues es la mejor opción que tenemos en Oriente para decidir una carrera de las que les acabo de mencionar. Licenciado Mazanares, también aparte de la oferta académica, que ya usted es muy amplia para que todos nuestros amigos y amigas puedan optar a una carrera profesional aquí en la universidad, también encontramos que en el campus Usulután tenemos el CDMIPE. ¿En qué consiste este esfuerzo de esta alianza público-privado entre la universidad y en este caso con el Ministerio de Economía o con las empresas? Sí, este es un convenio que recientemente, pues el día viernes anterior, se firmó un nuevo convenio con el Ministerio de Economía. Estos proyectos vienen encaminados al apoyo de las pequeñas empresas a desarrollarse en cuanto a capacitación, procesos de mejora continua, procesos de calidad. Entonces la universidad ha adoptado, ha tomado la decisión de participar en este tipo de convenios que contribuyen, como lo reza su misión, al desarrollo, contribuir al desarrollo económico de la zona oriental de Salvador. Para ir, esta parte es importante. Ya estamos visitando institutos nacionales de Santa Elena, Santa María, Jucuarán, Mercedes Sumaña, hay muchos municipios que hemos visitado. Pero muchas veces el alumno o el padre de familia se pregunta, ¿por qué elegir? ¿Cuáles son las razones por qué elegir a la UGB Usulután? Bueno, primero, lo que le explicaba anteriormente, mencionaba anteriormente la ubicación geográfica. Eso es un punto muy a favor que tiene que pensar el padre de familia. No hay necesidad ya de ir a San Salvador, a Santa Ana, a otros lados, a estudiar una carrera. Nosotros contamos con cuatro facultades en el Centro Regional de Usulután y con las carreras que mencioné. Entonces el padre para el padre de familia ve muy bueno es cuestiones de seguridad y la cuestión económica también, porque ya no tiene que ir y salir del departamento de Usulután. Eso es lo primero. Lo segundo, la universidad le brinda todos los recursos necesarios al estudiante para desarrollar sus carreras completas dentro del campus. No es que va a ser la mitad de la carrera acá y luego se va a ir, no. La universidad le brinda todos los recursos necesarios para que pueda terminar sus carreras aquí en el Centro Regional de Usulután. Algo muy importante también son los procesos de calidad que desarrolla la universidad. El padre de familia pues se siente muy cómodo que todos los procesos los pueda hacer acá y son procesos de calidad, procesos ágiles. Tenemos personal administrativo muy capacitado para poderlos desarrollar. Y por supuesto y de lo más principal es nuestro docente. Tenemos un cuerpo de docentes que día a día se están capacitando. Ya tenemos un cuerpo de docentes, la mayoría, un porcentaje bien grande de profesores que ya tienen su grado de maestría. Eso es muy importante. Entonces el padre de familia pues ve todas esas bondades de nuestra universidad y pues decide que la mejor opción para sus hijos es nuestra universidad Gerardo Barro. Quizás un elemento importante licenciado que en muchas, en otras universidades...